Bueno, en realidad yo viví en Ica muchos años, en Marcona, nací en Lima, pero mi padre, bueno, jugamos a Marcona, estuve por allá toda mi provincia de adolescencia, y bueno, viniendo aquí a este pueblo tan lindo, ¿no? Yo viví acá muy feliz realmente ahora como campeón mundial, y he dado un pequeño break en mis entrenamientos, porque ahora estoy peleando el título del mundo de 65 kilos, el 2 de marzo en mi mano. ¿Cuáles son los otros logros que has obtenido? Bueno, he sido campeón sudamericano, ahora pues ya sé como campeón mundial, y bueno, estamos tentando otra categoría, ya que he sido campeón de 67 kilos, categoría welter, y ahora estoy tratando de ser campeón en otra categoría, en welter rígido, ¿no? Sería campeón de dos categorías. Este deporte se maneja igual que el boxeo, este cinturón es del Consejo Mundial, que es el mismo cinturón que tiene Manny Pacquiao, que tiene MyWear, solamente que en lugar de ser boxeo, es que boxeo, es el mismo consejo. ¿Unos próximos encuentros tal vez? ¿Perdón? ¿Próximos encuentros que tengas? El 2 de marzo estoy peleando en Lima el título del mundo de 65 kilos, con el campeón Francisco Díaz, mexicano, de México. ¿Cómo te ha recibido el pueblo que hay? Muy bien, muy feliz aquí, realmente me he sentido como en casa, ovacionado, y bueno, una alegría estar con todo el pueblo de Ica, esta tierra tan linda, en la cual yo crecí, ¿no? Muy bien. ¿Qué va? ¿Qué va a ser hoy? ¿Qué va a ser hoy? ¿Qué va a ser hoy?